No es solamente una virtualidad que estamos enseñados a manejar o que tenemos que ver a un profesor dando su clase, sino que se hacen entender muy bien y la verdad es que las plataformas son muy amigables. Y estoy contenta también con la plataforma de lo que hasta el momento conozco sobre toda la información que se tiene. Yo decía, una vez se dice bueno que la presencialidad que se aprende más, pero yo pienso que esta parte virtual no lo tiene todo. Es un tema más de disciplina de cada uno. Realmente me gustó, porque es menos gente, me parece que es como un poco más participativo, los talleres son como más amenos. A los profes se ven que tienen mucho conocimiento y manejan muy bien las temáticas, entonces ha sido súper chévere esperar que toda la carrera sea así y la verdad también es súper animada. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.